Hola muñecas, Eli les habla y hoy pretendo recuperar una vieja sesión que tenía aquí en mi canal que es probando cosas que andan por ahí por internet diciendo que funcionan y precisamente se llama así, al título le pongo tal y tal cosa funciona ya tengo algunos videos grabados con esta temática así que te voy a dejar esta lista de reproducción aquí debajo para que pases y la veas pero hoy vamos a poner a prueba un remedio que dice que te hace crecer las uñas en una semana y lo mejor es que es con productos naturales que encuentras en tu casa pero antes te quiero recordar que si es la primera vez que estás aquí en mi canal te suscribas en este botoncito nuevo que está aquí debajo y cuando termines de ver el video si te gusta lo que ves entonces dale dedito arriba que te parece si hacemos que este video llegue a 5500 deditos arriba y no te olvides por supuesto de compartirlo con todas las personas que conozcan entonces como les dije voy a poner a prueba este remedio casero para hacer crecer las uñas durante una semana empezando desde hoy hoy es lunes 22 de agosto así que el método lo voy a utilizar desde hoy y se termina el próximo domingo lo que voy a hacer es que en una mano lo voy a dejar crecer sin el remedio y otra mano lo voy a dejar crecer untándome el remedio cada día y ahora vamos a enseñarles como se hace el remedio para esto muñecas decidí que voy a utilizar un esmalte transparente pero tú puedes utilizar cualquier color que tengas en casa y también lo que hice fue que le saqué un poquito del esmalte para así tener espacio para los ingredientes que le voy a agregar entonces en el remedio dice que uno de los ingredientes que lleva es algunas gotas de limón esto es sin medidas muñecas, tú puedes agregar tanta cantidad como desees otro ingrediente también que lleva es ajo si se te hace un poquito difícil entrar el ajo lo que puedes hacer es empujarlo con la escobillita que trae el esmalte y listo y el último ingrediente que lleva es un poquito de vitamina E yo lo que voy a hacer es que le voy a agregar una cápsula completa porque como les dije esto no tiene ninguna medida específica luego simplemente tapas tu esmalte y lo mueves muy pero muy bien para que todos los ingredientes entonces se unan y se va a poner algo más o menos de esta manera entonces como les dije muñecas mi mano derecha es la que yo voy a estar pintando durante una semana porque en esta mano me crecen más débiles las uñas y me crecen menos rápido y en mi mano izquierda la voy a dejar que crezca de manera normal para que entonces al final de los 7 días comparemos cuál creció más y la mano donde utilicé el remedio o la mano donde no lo utilicé y ahora vamos a pintar las uñas para empezar desde hoy con el experimento y ya pasaron los 7 días del tratamiento hoy en realidad es el octavo día así que ayer fue el último día que utilicé el tratamiento aquí en mis uñas así que ahora les voy a enseñar el resultado y este es el resultado muñecas miren en esta mano que es mi mano derecha fue donde me utilicé el tratamiento durante 7 días seguidos y esta mano en mi mano izquierda la dejé crecer de manera natural yo creo que si funcionó el tratamiento porque como les dije en mi mano izquierda generalmente las uñas crecen mucho más rápido de manera natural y en la mano derecha se va quedando atrás y además como que se parten las uñas entonces si se fijan en mi mano derecha las uñas todavía se ven cortas pero si se fijan en ambas manos el crecimiento es parejo porque se ven del mismo largo las uñas y como vieron muñecas yo creo que si funciona el tratamiento porque como ya vieron las uñas de ambas manos crecieron al mismo tiempo además de que debo añadir de que las uñas en donde utilicé el tratamiento estaban más endurecidas y creo que se ven mucho más saludables porque en esta mano en la derecha especialmente mis uñas tienden como a romperse fácilmente y a que se vaya la capa de arriba también muy fácilmente desde que empiezan a crecer así que también debo añadirle ese beneficio al tratamiento que hice espero que les haya gustado este pequeño experimento que hice junto con ustedes y que si lo intentan en casa también díganme cuál ha sido su resultado hasta aquí el video de hoy y nos vemos el viernes con un nuevo video bye muñecas bye